¡Suscríbete! El grupo se formó hace cuatro años, Noel y yo, y después llegó Nacho para salvarnos la primera vez y ahorita Chepo. Espero que quede mucho más por adelante. Nuestra propuesta musical es tratar de hacer un poco de música un poco variada de métrica. Ahorita tenemos un EP, vamos a grabar, esperamos para diciembre un nuevo EP más producido con nuevas canciones. Ahorita ya estamos bien listos para tocar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!